bueno aquí vamos otra vía y llegamos rumbo a la tabla mire que tú bien bonito el que tú que más bonito también bonito que lo que tú quieres mire no podía faltar el pio pio hay al frente está el 99 estoy también está el mcdonald bien prití aquí está costes de tu compra de que los materiales y esto y esto y todas estas vidas también bolas y me gusta si te va a decir un día de todo el mundo para acá y formó mi verguero aquí a quitar la madonna al 99 y que el martinelli esto y aquí vemos los carros y esto formando su la fin y consta en el más semáforo y esto entonces aquí está de que no vendía tiene y entonces la luz todavía no mientras pone la luz bueno yo sigo mi verguero aquí pues ya pusieron la luz está bien pues amable chance al desgraciado este que va acá adelante y una avanza y esto es de unos hoteles que se llamen que con con un hotel y que con con esto ahí dice el hotel con con mitad los tanques bombas y todo banco nacional para que venga a depositar la plata ahí está la tepsaco la bomba tepsaco ahí está el frente a la delta para castigando también la rambulería y esto y bueno estamos adentrándonos ahora aquí donde aquí este turístico este lugar aquí donde hacen el ph aquí de este ph lo varilla y esto para la vida para la costa de los carnavales ahora estamos acercando al río la villa y entonces en la villa la historia de que te pierde su silla te entiendes de que y que se fue para la villa que la gente no tiene silla y eso bueno yo me estoy yendo así para la tabla no sé si para la tabla del 1 la tabla del 2 la tabla del 3 o la del 4 o la del 5 a lo mejor la del 1 que más fácil y bueno aquí estamos a punto de cruzar el río la villa que el puente que divide este de cocle de chiriquí de un puente muy importante que divide cocle de chiriquí y en este puente entonces la gente que di que y esto pues aquí estamos en el río la villa bien bonito tal río la villa miren lo miren lo miren lo miren lo ahí está el río la pilla de amor bien rambulero y en limos buscando con lagartos salga que agarre y me de diente bueno ya más estamos el río la villa y ahora dentro un ratito yo hago otra toma más adelante y aquí no estamos adentrando dice que vuelco en tu tibia o de santo mienta y que los santos y eso bien bonito yo te voy a caer en ribetida bien deliciosa mire arriba está aquí que la rufina al faro que la pegó el grito y entonces y esto bueno yo voy a seguir manejando un rato y más adelante entonces vemos el berguero y la costa chao